Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como ver los perfiles bloqueados de Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bloquear usuarios en Facebook, una de las redes sociales más populares de la actualidad es una opción útil para mantener nuestra privacidad y evitar a cualquier persona no deseada de nuestra lista de contactos ¿Te gustaría revisar la lista de personas bloqueadas en tu cuenta de Facebook? A continuación te presentamos unos sencillos pasos para acceder a dicha lista Una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo, vamos a dirigirnos a lo que sería la aplicación de Facebook ¿Verdad? Entonces, queremos saber cómo encontrar la lista de personas bloqueadas en Facebook Pero primero voy a bloquear a una persona, vamos a buscar a lo que sería nuestro perfil Vamos a buscar aquí perfil, voy a buscar esta verdad Voy a bloquear a lo que sería esta persona, aquí nos dice bloquear Vamos a bloquearla y listo, bloquee a esta persona Ahora, ¿Qué pasa? Ya tenemos a una persona bloqueada Y queremos saber cómo encontrar lo que sería la lista de bloqueados en Facebook Pues muy sencillo, nos vamos a dirigir a lo que sería el apartado super derecho en las tres líneas horizontales Y una vez aquí nos vamos a ir a lo que sería el apartado de configuración y privacidad Ahora nos vamos a ir donde dice configuración Una vez aquí, vamos a bajar y vamos a dar de donde dice tu actividad, ¿Verdad? Y le damos en registro de actividad Hecho esto, vamos a darle donde dice tu actividad en Facebook Una vez aquí, vamos a deslizarnos hacia el apartado de abajo, ¿Verdad? Y vamos a buscar donde dice público y visibilidad Una vez hecho esto, le vamos a dar donde dice bloqueos, aquí En el apartado penúltimo, en la penúltima Y aquí como puedes ver, nos sale la lista de personas que hemos bloqueado Y como puedes ver, aquí nos dice también un apartado de agregar a la lista de bloqueados Podemos darle en más Y aquí nos dice, escribe un nombre o correo electrónico Para que de esa manera podemos bloquear a la persona Vamos a bloquear, digamos, a Visual Core Visual Core Le damos en bloquear Y como puedes ver, ahora lo voy hacia atrás Hemos bloqueado a otra persona Entonces, de esta manera podemos ver la lista de bloqueos en Facebook Además, también podemos desbloquearlo Solamente le damos donde dice desbloquear Y nos dice Si desbloqueas a esta persona, es posible que pueda ver tu biografía O ponerse en contacto contigo, según tu configuración Es posible que se restauren las etiquetas que tú y la persona agregaron anteriormente Y también te dice, deberás esperar 48 horas o 2 días para volver a bloquear a esta persona Le doy en desbloquear Se desbloquea, le doy en desbloquear y se desbloquea Entonces, aquí podemos ver que esta sería la lista de bloqueo de personas en la aplicación de Facebook Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós